Luego de estas imágenes, escuchamos ahora las palabras de bienvenida por parte del señor Intendente Municipal de Morón, Lucas Gui. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, familias de Morón. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la presencia de nuestro querido presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, una alegría volver a tenerte en nuestro distrito. Alberto, a esta altura del año pasado inaugurábamos el proceso de vacunación en las escuelas, recordábamos mientras veíamos algunas imágenes, aún con barbijo, allá por enero del 2022, en ocasión de visitar uno de los lugares emblemáticos que tenemos en nuestra ciudad, y vos, Alberto, en estos poco más de tres años, te diría que ya visitaste nuestros espacios más paradigmáticos, porque esa jornada fue en el predio Mansión Ceré, donde durante la última dictadura operó un centro clandestino de detención y de tortura que pudimos resignificar, y allí donde hubo terrorismo, error, muerte, desaparición, de la mano de mi compañero, amigo y referente Martín Sabatella, hoy lo convertimos en un espacio de la vida y del encuentro popular y ciudadano. ¿Estuviste ahí? Estuviste un 27 de octubre en la cancha del Gallo, recordando a otro de nuestros máximos referentes, el compañero Néstor Carlos Kirchner. 27 de octubre del año pasado, honrábamos la memoria, el legado de Néstor, presidiste ese acto multitudinario que recordamos también entrañablemente. Estuviste en la Cantábrica, comprometiendo la tierra necesaria para anexarla al parque industrial y con esa tierra generar más industria, más trabajo, más desarrollo, eso que tanto vos como el gobernador promueven tozudamente y que desde los territorios tratamos de llevar adelante. Y hoy te toca presidir un acto que para los vecinos y vecinas de Morón es un acontecimiento histórico, trascendental, para la vida de nuestro pueblo y para el desarrollo con perspectiva de futuro. Por eso te lo agradezco cuando tuve ocasión de compartírtelo la posibilidad de que efectivamente lo llevemos adelante. Hace algunas semanas cuando se inauguraba una nueva planta, un nuevo módulo de las plantas potabilizadoras en Urlingan, que es donde tributa todo el líquido cloacal que produce Morón, va a esa planta de tratamiento en Urlingan. Me dijiste, ahí quiero estar y efectivamente pasaron algunas pocas semanas y cumpliste otra vez con tu palabra. Gracias a tu equipo y en tu equipo no puedo dejar de destacar a Gabriel y a Malena con quien tenemos un trabajo articulado, permanente, en lo que hace a la provisión de los equipos básicos de infraestructura de la ciudad, pavimento, equipamiento comunitario, escuelas, salud, infraestructura para el deporte, vivienda. Yo quiero también destacarlo porque es una constante, tanto con los equipos nacionales como provinciales, la posibilidad de a cualquier hora, cualquier día, levantar un teléfono y que te atiendan, encontrar una respuesta, tener un par, tener rápidamente la capacidad de pensar juntos la resolución de un problema. Gabriel, Male, de verdad lo valoramos enormemente, hacen la gestión mucho más fácil, mucho más llana, porque somos parte de un equipo, de eso se trata, somos parte de un gran equipo. Y señor Gobernador, qué decir, lo mismo, la verdad que en vos, Axel, sentimos un fiel representante de los intereses de los vecinos y vecinas de Morón, sabemos de tu compromiso para con el desarrollo integral de este pueblo, en todo lo que supone su infraestructura, sus capacidades productivas, hablábamos recién del parque industrial, ahí lo co-gestionamos con la provincia, y Axel también me pide celosamente que siga con ese proceso, porque sabemos de la demanda que tenemos de empresas para venir a Morón, de otros distritos, de otras regiones, y la provincia siempre está muy predispuesta para llevar adelante todas las gestiones. Y en este caso en particular, también celebramos la inversión provincial, porque lo que estamos técnicamente inaugurando hoy, más allá de que lo que subyace es una alegría enorme, porque le podemos decir a nuestros vecinos que todavía nos faltan unas últimas conexiones, pero estamos ahí de llegar al 100% de la cloaca en Morón, lo cual es una alegría que nos desborda, y eso tiene que ver con esa articulación entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Gabriel, Malena empujando, inversión que viene de los organismos internacionales, e inversión de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que también me pregunta Axel permanentemente, cuando pasamos revista de los temas, cómo viene trabajando la DIPAC en distintos planos en nuestro distrito, y en este caso en particular, hoy estamos transfiriendo, la provincia le está transfiriendo a AISA la ejecución de esta obra que culminó, que le permite a más de 45.000 vecinos efectivamente tener la red que le pasa por delante de su domicilio, y esa transferencia ahora queda bajo la órbita de Malena, que la va a operar, junto con los compañeros y compañeras de AISA que hacen un trabajo maravilloso, que por ahí los veo. Muchísimas gracias, porque tienen la camiseta puesta, y lo valoramos un montón. Bueno, saludar a nuestros vecinos, vecinas, como compartíamos recién, a nuestros compañeros y compañeras del gobierno municipal, hombres y mujeres del gabinete, del Consejo Deliberante, representantes de las distintas expresiones políticas, del Consejo Escolar, a nuestros representantes de la magistratura, veo acá al juez federal Jorge Rodríguez, siempre nos honra con su presencia, a integrantes del Consejo Asesor, nosotros tenemos un ámbito deliberativo, consultivo, que la verdad que funciona muy bien, que está integrado por las principales voces del quehacera institucional de nuestro distrito, ahí están las universidades, los gremios, las cámaras empresarias, las distintas expresiones religiosas, bueno, el conjunto del activo institucional, que afortunadamente es bien denso en nuestro distrito, está representado en ese Consejo, hoy están todos y todas invitadas, saludar a los integrantes del gabinete, el gabinete nacional, a nuestro flamante, bueno, ya no flamante, no, a nuestro Ministro de Economía que está haciendo un laburo fantástico, Sergio, muchísimas gracias por el esfuerzo y llevar adelante esta etapa tan compleja y darle previsibilidad a los argentinos y argentinas, sé que estás haciendo lo mejor posible. Saludar a nuestra compañera, vecina, nuestra dirigente, muchísimas gracias, es una enorme alegría tenerte, Juliana Di Tulio, aquí en nuestro distrito como vecina de Morón. Leo Nardini, bueno, Leo es un par, un par hoy en funciones ejecutivas, que se lo llevó Axel para fortalecer la gestión provincial, siempre dispuesto para llevar adelante todo lo que sea necesario de cara a las necesidades de nuestros vecinos. Saludar a los representantes de organismos como PAMI, como IOMA, representantes del Ministerio de Trabajo, representantes de la Sociedad de Fomento, de los centros de jubilados, de cada uno de los espacios comunitarios de nuestro distrito que no querían permanecer ajenos a este acontecimiento tan singular. Saludar a las cooperativistas y cooperativistas de un programa que recién lo compartíamos con el Presidente, hoy estamos contándole a la comunidad que terminamos de hacer la obra que le va a permitir a cada familia hacer esa conexión a la red. Bueno, en muchos casos esa conexión a la red resulta onerosa, y son 70.000, 80.000, 100.000 pesos que naturalmente no todas las familias disponen para hacerla. Y ahí de la mano del Presidente, de la mano del Gobernador, y con la capacidad de gestión de Malena, se pergenió enseguida una cooperativa que está llevando adelante, en este caso, en Morón, en el Barrio San Francisco, las conexiones domiciliarias para que esos vecinos que no disponen de los recursos puedan rápidamente conectarse a la red cloacal y convertir en una efectiva realidad esto de tener el 100% de cloacas. Tener 100% de cloacas es tener la capacidad de tratamiento de las plantas depuradoras, tener los colectores principales y tener todo el mallado de la red secundaria ya tirada, ya instalada en nuestro distrito, para que ese último paso, que la familia tenga posibilidades de hacerlo, cuando no lo pueda hacer por limitaciones económicas, ahí el Estado va en su auxilio para poder resolverlo. La verdad que uno no puede dejar de darle cierta perspectiva histórica, y también lo compartíamos recién. Esto tiene un contraste enorme con lo que nos pasó en Morón, allá por la década de los 90, fines de los 80, primeros años de los 90, Morón fue tristemente célebre y ocupó los primeros planos de los medios nacionales por un escándalo. En ese momento, el poder político de turno, de la mano de una pata empresaria, que después vino Presidente de la Nación, quiso consumar una enorme estafa al pueblo moronense. Enorme estafa que encontró en el liderazgo de Martín Sabatella, un joven veinteañero, resistencia para oponerse a ese intento de estafa, una comunidad movilizada que salió a las calles a decir no, y eso condujo finalmente a echar por tierra aquel proyecto, pero nos quedamos entonces sin certeza, sin previsibilidad en torno a un tema tan sensible como es la cloaca, que por cierto, pagó más la política el costo de aquel escandaloso acuerdo que la pata empresaria. La pata empresaria salió definitivamente indemne, impune, lamentablemente, a punto tal que ocupó la primera magistratura, pero todavía tenemos en nuestro ideario, en nuestro imaginario, esa foto del intendente de turno firmando el contrato con quien después fuera Presidente de la Nación como pata empresaria de lo que hubiera sido un desfalco absoluto al erario público y fundamentalmente un atentado a las economías de nuestras familias de Morón, porque el precio final a pagar era absolutamente inafrontable y se llevaban puestos, hipoteca mediante las casas de nuestros vecinos y vecinas. Y eso fue parte de un Estado no sólo que privatizó, porque en los 90 se produce esa conjunción, un Estado que se retira y que entrega los resortes estratégicos para el desarrollo nacional en manos privadas, perdimos la administración de lo que era obras sanitarias y se convierte en aguas argentinas, perdiendo, insisto, un instrumento absolutamente estratégico para llevar adelante una obra de gobierno que tiene en la cloaca, en el saneamiento, un tema prioritario, sino que además intentó hacerlo estafa mediante. Varios años después hay un Presidente que viene a decirle a los vecinos y vecinas de Morón que tiene el 100% de cloaca y yo en nombre de esos vecinos y vecinas, señor Presidente, a su equipo, señor Gobernador, a su equipo, muchísimas gracias. Hay mucho esfuerzo, hay mucha inversión pública, hay mucha coherencia, hay mucha militancia, hay mucho amor por lo que se hace, hay mucha entrega, hay mucho coraje, hay muchas ganas de hacer las cosas bien, en nombre de todos esos valores, señor Presidente, yo le digo muchísimas gracias. Tener la cloaca en nuestra ciudad es sinónimo a que los pibes no se nos mueran por enfermedades que son absolutamente previsibles. Y el otro día lo compartía el Presidente y la Ministra de Salud. Hoy la Argentina, y Morón obviamente no es la excepción, tiene el registro más bajo en materia de mortalidad infantil de la historia. Somos la generación que lo llevó a la mínima expresión, 8 por mil de mortalidad infantil. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con la asignación universal que creó nuestra compañera Cristina Fernández de Quina hace mucho tiempo para poner al Estado ahí al servicio de quienes más lo necesitan. Tiene que ver con el plan de los mil días, como creó usted, Presidente, hace algunos años, y tiene que ver con infraestructura básica, con garantizarle agua de calidad y saneamiento a nuestros vecinos y vecinas. Y también tiene otras implicancias que no son menores tampoco. Logramos revertir una tendencia en nuestro distrito que era el de crecimiento, veníamos decreciendo en Morón. El último censo nos arroja que somos el 5% más de vecinos y vecinas en esta ciudad. Crecimos. ¿Y eso por qué? Obedece, obviamente, un fenómeno multicausal, pero entre otras cosas porque la ciudad puede contener nuevos habitantes porque tiene nuevos servicios. Y tiene nuevos servicios porque hay un Estado que se puso al frente de la inversión social necesaria para construir esa infraestructura que albergue los sueños de nuevas familias que vienen a construir su futuro aquí, a nuestra ciudad. Gracias. Y también, y con esto voy cerrando, para nosotros es importantísimo cómo se hacen las cosas. Y las cosas se hacen con el protagonismo de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo quiero, con estas palabras de cierre, además de expresar la gratitud, expresar un compromiso que sé que tengo aquí sentado en mi mesa a quienes trabajan por el mismo modelo, el mismo sueño de ciudad que perseguimos los moronenses y las moronenses. Queremos ir por el 100% de cloacas y estamos a muy poquito de lograrlo. Queremos llegar al 100% de agua potable y estamos a muy poquito de lograrlo. Queremos llegar al 100% de las calles pavimentadas en nuestro distrito y estamos a muy poquito de lograrlo. Queremos llegar al 100% de conectividad en nuestro distrito y estamos a muy poquito de lograrlo. Queremos seguir construyendo viviendas en nuestro distrito y lo vamos a hacer de la mano de Gabriel, de programas como el Procrear. Queremos, en definitiva, como dice el Presidente, asumir el desafío de encarnar la utopía de la igualdad. Señor Presidente, usted efectivamente habla de ese compromiso. Yo creo que estamos en condiciones de afrontar ese desafío. 40 años de democracia, hoy tenemos plena vigencia del Estado de Derecho y de derechos sociales, civiles, económicos, culturales, políticos, que aparecen normativamente expresados en leyes, tratados, constitución, y eso está buenísimo, no es un dato menor. A la vigencia de esos derechos construyamos juntos, desde la militancia, desde el amor, del trabajo en común, el acceso real, directo, y cuando la Constitución habla de acceso al agua, a la salud, al deporte, a la cultura, a la vivienda, ahí hay un Estado que efectivamente lo construye y lo hace carne. Y eso no es responsabilidad de un gobierno solo, es responsabilidad de este equipo, es responsabilidad de la sociedad civil organizada, y es responsabilidad de la comunidad de su conjunto que apuesta, cree, y sueña juntos en construir esa ciudad que soñamos todos los días, los moronenses, cuando nos despertamos y elegimos seguir viviendo en esta ciudad. Gracias señor Presidente, gracias señor Gobernador, gracias señor Ministro, gracias Malena, gracias a los compañeros y compañeras de todas las instituciones presentes, gracias Martín Marinucci presente también, gracias al anfitrión Adrián, presidente de esta casa, por albergarnos, porque hoy acá empezamos a construir el sueño del morón del futuro, del morón donde todos y todas, todos los días ejercemos todos los derechos. Gracias, buen año. Muchas gracias al intendente de Borón, Lucas Gui.